Platíquenos, el tema de la seguridad ha sido en los últimos años, desde que usted fue procurador, tema de temas. Yo creo que desde antes, hay un par de aguas en la Ciudad de México que fue claro, el cambio de José López Portillo a Miguel de la Madrid y aquellos famosos mitos alrededor de la figura de Arturo Durazo, el servicio secreto, una policía federal. Y desde ahí yo creo que venimos arrastrando una corriente alcista, lamentablemente, en materia de ilícitos, en materia de violencia, que ha tenido algunos descensos por temporadas, pero vuelve a crecer. Esa es más o menos la fotografía que yo pondría en tres segundos. Cuando era candidato presidencial, el ahora presidente nos prometió que, pues, casi por arte de magia llegando, él se iba a acabar el problema de la inseguridad. Esto, evidentemente, es imposible. ¿Por qué hoy estamos con mayores números o con mayor violencia cuando ya, supuestamente, las cosas son distintas? Bueno, hay dos cosas. Primero, como que había una actitud mesiánica, al decir que cuando ellos descubrieran que el presidente era honesto, todos nos volveríamos honestos. Y su criterio, su programa de paz social, yo creo que estaba fundado en alguna convencionalidad interna, de alguna manera llegar a acuerdos con los grupos delictivos, amnistiarlos, condonarlos. ¿Eso lo dijo públicamente? Sí, hacer un poco el programa de Nelson Mandela y de decir, se declararán culpables, se les perdonará, y ahí concluirá todo, y ya no volverán a delinquir. Es un pensamiento, pues, casi inspirado en Jauja, alejado de la realidad, para quien la conozca, porque las raíces de la delincuencia son muy profundas y tienen distintas motivaciones. Algunos delitos, como los relativos a delitos patrimoniales, robo, asalto, asalto con violencia o sin violencia, generalmente van tras el objetivo económico y podrían tener, sí, alguna raíz con el desempleo, aparte de los problemas de falta de principios y valores en la familia y en la sociedad. Pero los otros delitos de violencia extrema, estos homicidios horribles que estamos viendo se cometen en la ciudad y en el país desde hace muchos años, corresponden a la lucha o pleito de los carteles entre sí. Lo que se conoce como el crimen organizado. Como el crimen organizado, y que ha repuntado, como bien lo dice Ricardo, y ha repuntado por una causa. Ha habido una pasividad a partir del ingreso de este nuevo gobierno, tratando de contrastar la acción de reprimir que tenía el sexenio anterior y el anteanterior, o sea, Calderón Peña Nieto, y tratar de diferenciarse, o sea, de no parecerse, porque ese es el modelo que han condenado, pero de alguna manera están abonando el terreno para que este año sea el número uno, el récord Guinness de violencia en el país, de muertos. A ver, nos comenta que el problema de la inseguridad y la violencia es multifactorial. ¿Se puede resolver en seis meses, en un sexenio? Yo creo que se puede reducir, controlar, es decir, la antisocialidad está ligada a la naturaleza humana. Pero cuando se logra un objetivo, nunca se podrá cantar victoria. Imaginémonos la inseguridad o la seguridad como un jardín que hay que estar podando permanentemente. Si lo deja uno de podar, pues salen hierbas de todo tipo y no el jardín que uno quiere. Ese es el tema. Entonces, victoria nunca se podrá cantar. Lo que sí se puede hacer es reducir a su mínima expresión la delincuencia, la violencia, distintos tipos. Pues contenerla. Para eso hay que meter medidas sociales, medidas de salud hoy, drogas, y medidas policiales y judiciales. Las medidas sociales es que hay que buscar políticas de empleo, desarrollo económico, crecimiento económico, porque el crecimiento por sí solo genera más empleo. Todo apunta a un mayor desempleo en estas épocas que a un mayor empleo. Los reportes que nos da Banco de México implican posiblemente que no lleguemos al crecimiento del 1%, lo cual va a originar más desempleo. Tanto la presión de los jóvenes que quieren empleo como los que se están desempleando. Y tercero, la droga. No hay una definición política del Estado desde hace muchos años. No es imputable este gobierno para decir, bueno, vamos a trabajar en materia de prevención de droga. Vamos a evitar que sigan creciendo las drogas de adicción entre nuestros jóvenes, que está creciendo espeluznantemente, ya no exponencialmente. Espeluznantemente. Espeluznantemente, sí. A ver, Ignacio Morales Lechuga, ¿cómo impacta en los grupos criminales el mensaje de amnistía, de se acabó la guerra, de no vamos a perseguir a las cabezas? En estos grupos tienen inteligencia, tienen los medios, o sea, no son ajenos a la realidad. ¿Cómo les impacta? Bueno, yo creo que les dejo el terreno libre para que puedan actuar con más libertad. Y lo hemos visto porque los homicidios han crecido y es como dejarlos sueltos. Y de alguna manera permitir que la ley de la selva sea la que reine en el país, al no intervenir las autoridades encargadas de reprimir estas conductas. Pues entonces grupos de Jalisco, del Golfo, de Ciudad Juárez, de todos lados, están peleándose los territorios y se los pelean a bala y a sangre. Y además un crecimiento también espeluznante de la cantidad de armas que están entrando al país. ¿Cómo entender que los grupos criminales solamente porque llega un gobierno diferente, porque hay amnistía, van a dejar un gran negocio? No, es ilusorio. Es absolutamente ilusorio. La cantidad de miles de millones de dólares que se mueven en la droga que se transporta a todas partes del mundo, especialmente a Estados Unidos, pues posiblemente la pudiéramos situar en de 20 a 30 mil millones de dólares. Los negocios deben estar redistribuidos entre los consumidores, los proveedores colombianos, los distribuidores mexicanos y desde luego autoridades que han sido corrompidas por la acción del narcotráfico, cooptadas con el narcotráfico, cooptadas en los casos de policías, presidentes municipales, gobernadores incluso, como se ha demostrado, y de alguna manera otro tipo de autoridad. ¿Será suficiente la Guardia Nacional? El presidente dice que con este nuevo cuerpo policíaco va a resolverlo. Yo llamaría dos cosas. Es decir, están mezclando policía federal, están mezclando policía naval, policía militar, para integrar la Guardia Nacional. Lo dice claramente el decreto de reforma a la Constitución del 26 de marzo pasado. Pero me llama la atención que el punto 2 de los transitorios segundo establece que los estados y municipios van a tener que pagar cuando pidan a la Guardia Nacional. Entonces, pareciera que esto abre otra ventana de oportunidad. Los municipios y los estados podrán ahora crear grupos de autodefensa a los que les paguen y les salga más barato que a la Guardia Nacional. Esto, es decir, yo lo leí y entiendo que no debe ser un negocio entre la federación y los estados. Es decir, la división de competencias es un hilo invisible. Los muertos son los mismos, todos son mexicanos. Los asaltados somos los mismos y los afectados por las armas de juego somos los mismos. ¿Por qué razón va a cobrarle la federación a los estados y municipios el servicio de seguridad pública que debe brindar el Estado mexicano? Lo dice claramente la Constitución en el 19. Y el Estado lo incluye en los estados. La seguridad pública debe proteger la vida de los integrantes de esta nación. Y es un deber y una función y una atribución exclusiva del Estado mexicano. Y el Estado se compone de los tres. Entonces, ¿cómo se van a andar cobrando? Como si entonces los estados y municipios le cobraban a la federación por pasar por el municipio. No, no, no. Gracias.